A dos días de que se acaben las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, cientos de millones de chinos ya han emprendido el regreso a sus empleos en las grandes ciudades. Por si las redes de transporte del país no tuvieran bastante con las aglomeraciones de la operación de retorno, el tiempo tampoco acompaña. La mayoría del país se ha visto afectado por la llegada de un nuevo frente frío y neblina. La mayoría de grandes conexiones ferroviarias ha tenido que adoptar medidas de emergencia para garantizar que los 9 millones de desplazamientos previstos para el viernes, un 7% más que el año anterior, lleguen a sus destinos sin problemas. El mal tiempo también ha afectado a las carreteras. 11 provincias han tenido que cerrar ciertos tramos de sus autopistas debido al hielo y la poca visibilidad. El tráfico de retorno a las ciudades ya es muy denso, aunque el sábado será el día de mayor actividad. La situación tampoco es mucho mejor en los aeropuertos. Muchos vuelos se han quedado sin salir en los aeropuertos de Shanghai y Dalian, en la provincia nororiental de Leóning, debido a la niebla. En algunos casos, los retrasos superan las 24 horas. Por ello, las autoridades aéreas han aconsejado a los viajeros que comprueben el estado de su vuelo antes de ir al aeropuerto. CCTB en Español.